Perdón por no ser suficiente Te juro que lo intento Me pierdo en los paisajes de tu mente Y al final del día termino en un desierto Donde tú no estás Por más que intentemos disfrazar La puta realidad Nada cambiará Tú estarás con alguien como tú Y yo estaré con tu recuerdo Ya no intentes aparentar Nunca seré como tú Estoy perdido por completo Solo mira como me ven tus papás Ya ven perfectamente Que no lo intento Tú sigue la vida Ya dará recuerdos Te juro que serán bellos Y yo no estaré Con ellos Yo andaré Y yo no estaré Y yo no estaré